...nuestras propias generaciones. Oh Dios, que con tu poder creaste todo de la nación, y desde el comienzo de la creación hiciste al hombre a tu imagen, y le diste la vida inseparable de la mujer, de modo que ya no fuesen dos, sino una sola carne, enseñándonos que nunca será límico separar lo que quisiste fuera una sola cosa. Oh Dios, que consagraste la alianza matrimonial con un gran misterio, y has querido prefigurar en el matrimonio la unión de Cristo con la iglesia. Oh Dios, que unes la mujer al varón, y otorgas a esta unión, establecida desde el principio, la única bendición que no fue abolida, ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a estos hijos tuyos, que unidos en matrimonio, piden ser fortalecidos con tu bendición. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que tu amor, derramado en sus corazones, los haga permanecer fieles en la alianza con tu padre. Abunde en tu hija baña el don del amor y de la paz, e envíe los ejemplos de las santas mujeres, especialmente de nuestra madre la Virgen María, cuyas alabanzas proclaman las Sagradas Escrituras. Confía en ella el corazón de su esposo, teniéndola por copartícipe y coheredera de una misma gracia y una misma vida. La respete y la ame siempre como Cristo.